También hay novedades en el caso del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos. El juez le negó hoy la fianza y ordenó que sea trasladado a Nueva York, donde será juzgado por el mismo tribunal que juzgó a El Chapo. Francisco Cuevas está en Los Ángeles, donde Cienfuegos lleva detenido desde el pasado viernes. Francisco, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué tal, José? El general Cienfuegos se encuentra precisamente en este centro de detención en el centro de Los Ángeles. Acusado de narcotráfico y también lavado de dinero. Hoy se llevó a cabo la segunda audiencia. En su caso fue virtual por videollamada y el general no estuvo presente. Su abogado pidió al juez que se le dejara en libertad con una fianza de 750 mil dólares porque su cliente no está en las mejores condiciones médicas y no podría enfrentar los cargos en su contra en estas condiciones. Pero el juez, como tú lo dijiste, negó la fianza y dijo que el general representa un gran riesgo para escapar a México y utilizar todas sus conexiones políticas en suelo mexicano y así evadir la justicia. Este caso será llevado a Nueva York, donde estará enfrentando al general estos cargos en su contra. El juez le dio unos días más para permanecer aquí y poderse reunir con su abogado que viene camino desde México. José. Francisco Cuevas desde Los Ángeles. Gracias.